Varias decenas de aficionados han acudido esta mañana al aeropuerto Adolfo Suárez Barajas para recibir a la selección española a su llegada de Brasil. La ilusión era palpable en unos seguidores deseosos de ver a sus ídolos. Hombre, a muerte, con el niño. Parece que están un poco mayores, pero yo creo que nos han dado mucho estos últimos años y se merece nuestro apoyo. Porque creo que ahora, en estos momentos, es cuando más nos necesitan. Cuando están bañados de gloria y tienen todos los trufos a la mano, bueno, ellos ya son felices así, pero ahora verdaderamente es cuando necesitan sentir el calor de la roja. Unos minutos más tarde, cuando la selección salió por la puerta de atrás, la decepción era evidente entre los aficionados que habían acudido al aeropuerto. Algunos de ellos expresaron su descontento después de correr sin suerte para tratar de ver a los jugadores a través de un cristal. Nos hemos quedado con las ganas. Otra vez era. Creo que tenían que haberle dado. Creo que no es culpa de los jugadores, esto es cosa de la federación, del que lo lleva, pero creo que se han confundido nuevamente. Tenían que haber dado la cara, estábamos ahí esperando, ellos lo saben, y por lo menos haber salido a saludarnos, como mínimo. Bueno, sí, hemos estado desolucionados, pero supongo que ellos sabrán que hemos estado aquí y que hemos estado esperándoles. Y bueno, familias, amigos, grupos de apoyo, todos hemos estado. Y bueno, que eso, que alguno verá de las noticias, supongo. Así que que sepan que estamos aquí todos los días del año. Salgan, no salgan, aunque la próxima vez que intenten salir. Sí me da un poco de pena, ya que en momentos buenos se dejan ver, que también en momentos malos, sepa que hay gente que la apoyamos y podremos haber estado un poquito más cerca, pero bueno. He desolucionado y me parece algo feo por su parte, porque hemos venido aquí muchas personas a apoyarles y que hagan esto ahora, después de lo que han hecho ellos, y aún así les entramos nuestros corazones para que salgan bien, esto parece muy feo, pero muy feo. No, eso ha sido culpa de la federación, claramente. Sí, los jugadores no tienen nada que ver, ellos vienen por aquí, pero ellos no tienen nada que ver con eso.